Sí, exactamente. Ahí va, perfecto. Nos estamos acá divirtiendo con Federica. No seguimos mucho más, Efe. Ah, el trabajo perfecto. Paramos todo. Ahí va, perfecto. Entonces estamos integrando. Para los que se engancharon ahora, 200 gramos de harina 4-0 con 100 gramos de cacao dulce o cocoa, como decían en las épocas de cadáveres. ¡No! Y 300, vení, Nica, la vos me decís. Tenga para acá, cala. Y 300 de crema de leche. ¿Para qué? Para hacer este rogel delicioso de masa de chocolate. Fede, seguimos incorporando la crema, entonces. Ahí va, se hace masacote, sí. Este, me hace un poquito de gruda. Ahí va, ahí va. Sí, vos seguí así. Vos dale, vos dale que vas bien. Vos dale que vas bien, exactamente. Empezamos con batidor y después ya lo vamos a cambiar el batidor, lo vamos a abandonar. ¿Qué bien? Claro, te digo, esto no debes hacer tierra, no debes hacer los musculitos que vas a sacar con esto. Sí, vas a sacar músculo, bien, perfecto. Ahí se te va integrando, fíjate. Ya es hora de cambiar. Mira qué bien, Fede, espectacular. ¿Pero qué te pensás que soy tarada? No, no, pero le da, le da, le da. Era regular, dime. Pero lo hiciste espectacular. Fíjate lo que tenemos acá, es un cornet. Vamos a cambiar el batidor por el cornet, ¿te parece? Nunca usé un cornet. Nunca usaste un cornet. No quiero ilusionarte. No, pero te va a ir bárbaro. ¿Me va a ir bien con el cornet? Es muy económico. Si no tenés cornet en tu casa, lo podés comprar, sale muy, muy económico. Es un pedacito de plástico, nada más. Señora, denme un cornet. Denme un cornet por favor de plástico, es un cacho de plástico. Sí, le ponen cornet. Vamos a ponerle un poquitito más de harina, Fede, a esto, ¿te parece? Porque así es imposible. Yo te lo dije. Entonces, harina extra, vamos a agregarle un poquito más. Y con el cornet simplemente lo que haces es, de abajo hacia arriba, una especie de amasado. ¿Ves? Ahí va. Una vez que tenés una masa maleable, bien, la vas a dejar descansar un ratito. ¿Para qué? Para poder estirar la masa, poder trabajarla. Todavía está un poquito húmeda, pero ves que ya es, se parece más a una masa que lo que recién que era, más un engrudito. ¿Bien? Y eso va a quedar, después de un ratito va a quedar así. Exactamente. Es una masa, bueno, la vamos a dejar acá, que la va a seguir. Es una linda masa. Es una linda masa. Exactamente, es fácil de manejar y te queda medio jaldrada. Recién estuviste probando un poquito la textura de la masa. Dolce da rica la textura de la masa. Era rica, ¿no? Dolce, sí. Crema, harina y cacao. Lo que vamos a hacer es, de una masa más grande, van a ir separando bollitos para hacer estos discos de masa bastante finitos. Entonces, te agarrás así un pedacito de masa, un disquito, ¿bien? Harina abajo de la mesada para que no se pegue, porque es una masa que tiene bastante, bastante cantidad de materia grasa. Ahí va. El disquito lo vamos a ir aplastando, ahí va, sobre la mesada con harina. Y ahí ya es tu turno para estirar. Este es un palote extraño, ahí va. Lo que vas a hacer es... Se salió bárbaro. Bueno, oye, vino mi producción, vino mi producción, te lo pido, por favor. Exactamente. Estoy trabajando bajo presión. Vos pasas, haces una pasada. Es raro esto, pero yo no tengo mucho manejo del palo, pero... No pasa nada. Bueno, bueno. No pasa nada. ¿Ves? ¿Cómo lo digo para decirle bien? ¿Palo de amasar? Ah, palo de amasar, exactamente. Y chequeás que no se te haya pegado, ¿bien? Como no se pega, está bien, tiene bastante cantidad de arena, vas a darle un poquitito más. Perfecto. Ahí va. ¿Viste? Vas afinando la masa. Más o menos tiene que quedar de unos dos milímetros de espesor. Exacto. Ahí va. Le vas a dar un poquitín más. Bien. Perfecto. Mirá, qué bárbaro. Mirá, nací para esta. Sí, vino. Nací para esta. Ahí ya dejamos de estirarla, porque si no se nos va a hacer demasiado finitos. Y para que nos queden todos parecidos, vas a agarrar un plato de tu casa, puede ser un plato de postre, y lo vas a poner sobre la masa. Me encanta. Y vas a cortar. ¿Querés cortar? Sí, me encanta. Dale. Guarda. Ahí va, perfecto. Guarda. Ay, chicos, soy muy dúctil, muy dúctil. Todos se quieren casar acá, los chicos de la producción. No, tú ya te agradezco, está bien. Todo bien, comamos la torta, está todo en orden. Está todo bien, pero casi no. Exacto. Bueno, ahí va. Lo ponemos sobre una placa que no tiene que estar enmantecada ni nada, y sí es muy importante que lo pinches con tenedor, porque se empiezan a armar unos globitos, que si no lo pinchás con tenedor son globotes. Tortillas. Y ya es imposible. Entonces, esto lo mandás a un horno medio por aproximadamente 10 minutos hasta que se cocine. Te vas a dar cuenta porque cambia un poquito el color. ¿Bien? Ajá. Lo sacás. ¿Y qué tengo por acá? Yo ya estuve adelantando. En realidad, confes, estuvimos adelantando unos pasos. ¿Qué es? ¿Qué es? Le damos una. Está muy emocionada, Fede. ¡Ale, la delito! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, a ver, ¿quién es la mejor conductora? Este, cómo es fácil. Se traja toda la hinchada, se traja toda la hinchada y los comence con torta. Bueno, ahí va. ¿Qué armamos acá? Capa de masa. Aproximadamente les van a salir 7 capitas de masa, 7 discos de masa. Entonces, capa de masa, dulce de leche, repostero, abundante. Importante que sea repostero porque si no se cae todo. Ya armamos varias, así que si te parece, vamos a armar la última. Capita de masa, ahí va. Dulce, por favor. Ahí va, ahí va. Vos, yo lo que te recomiendo es de arriba y también de abajo y empujás con esta parte de la mano. Es muy importante, claro, me aporta Martina. Si yo no aprieto acá, me baño. Exactamente. La tarada, la tarada te digo que se bañaba. Ahí va. Y ahora, con la parte de abajo. No sé con qué mano me siento cómoda. Ahí va. Y dulce de leche. Perfecto. ¿Lo manejo o no lo manejo? Sí, sí. Ahí va. Se tiene un poquete. ¿Ves? Yo te recomiendo de acá también. No le ayudes, me dice él acá. Por favor. Ahí va. Dale, que vos podés. Mirá, mirá, mirá cómo te voy. Impresionante. Si no tenés manga, si no tenés manga o si no querés pasar por este momento, lo podés hacer con cuchara. Bien. Ahí va, ahí va. Ella le gusta abundante. Qué manejo de la manga, Federica. Qué manejo. Qué manejo de la manga, Federica. Abundante. Ahí va. Bien. Muy bien. Es un Dalí, es un Picasso. Es un Dalí, claro. Qué barro. Perfecto. Déjala como yo sola, no te preocupes. Ahí va. No te gusta como lo hice, no te calientes. ¿Un poquito más? Ay, perfecto. Divino, Federica. Qué bien, qué parejo. Qué manejo. Muy bien. Qué manejo, muy bien. Muy bien. Le quiero dedicar esto a todo mi equipo de producción, a Cime, a Cala. ¿Te parece, Coronala? Por favor. Ahí va. Y ahora te viene una parte muy divertida, ¿eh? Bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, bien, bien. No, no. ¿Ustedes quieren aplaudirla más? ¿Quieren aplaudirla más? Hay más. Hay más. Viene el merengue. Merengue suizo, merengue italiano, Federica. Decora con la manga. ¿Me dijeron? ¿Querés que les muestre una? Yo le voy a poner una cucharada y después lo que vos vas haciendo es con un dibujito para que se quede lindo. Vos podés, vos podés, vos podés. ¿Pero cuál te ves o con qué le dices? No, esa está hecha con manga. Pero a mí me gusta hacerlo más cercano, con algo que... Con una cuchara. Ahí va. Mirá, espectacular. Divino. Esa te la llevas vos, Fede, ¿eh? Ahí va. No, ya me llevo a la linda. Ustedes comen así. Esperá. Esperá, mirá, mirá cómo lo voy a hacer. Pero ahí está. Esperá, esperá. Pongámosle onda, va a salir... No es necesario el implemento de la manga. Exactamente. ¿Me la querés complicar, Simé? No, al contrario. Yo quiero mostrar a la gente... ¿Cómo le hago, Carla? Como que mordé... Ahí está. Y ponele más, ¿eh? Ponele más. Bien, bien. Mirá, mirá. Yo solo lo que quiero, Fede, es demostrar que con una cuchara se puede hacer una linda decoración como estás haciendo vos. Te quedó espectacular. Carla, gracias por darme tu secreto. Porque esta no me lo da para chirusito. Viste que era una chirusita. Bueno, ¿sabes qué? Excelente. Pero nos vamos con Juan Brasili. Me encantó. Vamos. Al postre de tu abuela. Al postre de tu abuela. Lo que te hacía tu abuela cuando eras chiquitita. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y acá también me va a meter mano Federica, ¿eh? Vamos a hacer unas masitas dulces que se hacen con masa de pasta, que están embebidas en miel y en nuez. El toque de la abuela de Federica. Vamos a ver si llegamos a esa receta. Es como que la estuvimos recuperando. A ver, para arrancar. Eso no tiene nada todavía, ¿eh? Mirá el medio, por favor. Carla, ¿le puedo pedir un favor? ¿Cómo no? Controlando este aceite, es para freír. Está. Está bien calentito, ¿eh? Bien calentito. Pero para arrancar, como si fuese una masa de pasta, es el medio, ¿eh? Básicamente. Lo que pasa es que tiene un poquito de vino, tiene algunas cosas. Tenemos 400 gramos de harina, que en este caso es harina leudante. La pasta no se hace con harina leudante, pero en este caso sí. Bien. Te va a quedar más inflado. Tres huevitos. Yo te lo voy a empezar a unir y después metes mano, ¿está bien? Sí. Tres, cuatro cucharadas de aceite. Común. Común. Aceite común. ¿Vos sabés que en la zona donde era tu abuela, en realidad en La Pulia, no sé si era de ahí tu abuela o no? No tengo claro. Claro, porque en realidad no era primera generación, digamos, no era hija de italianos, venía desde muy atrás. Venía trayendo recetas muy atrás. De la venta italiana, claro. Tenían también, a veces utilizaban aceite de oliva. Así que, bueno, en este caso, ¿qué estoy poniendo ahora? Cinco cucharadas. La calculo a ojo. Vino blanco. Este quizás es la única diferencia. Bueno, yo no recuerdo la presencia del vino, pero si esa masa tiene vino, no se nota. No se nota, no se nota. Pero es muy costumbre porque en esa zona se acostumbra a hacer ese tipo de vino. Entonces lo utilizan para la preparación de la masa. Lo que haces acá simplemente es mezclar todo esto hasta unir la masa. ¿Vos calculá que... ¿Hiciste pasta casera alguna vez? No. Bueno, calculá todo esto sin el vino. Todo esto sin el vino. Así como estás sin el vino y estás haciendo pasta casera... ¿Pusiste 400 de harina? 400 de harina. En este caso, leudante. O sea, si vas a hacer pasta, no le pongas leudante. Ponle cuatro ceros. ¿Pusiste cuántos huevos? Tres. Puse tres huevos. Tres huevos enteros, yema y clara. Exacto. Entre tres y cinco cucharadas de aceite, aceite común, y entre tres y cinco cucharadas de vino blanco. Que esa es la diferencia que tiene esta preparación. Ahora ya casi la tenés unida. Y acá hay que empezar a meter mano. Y bueno. Y cuando hay que meter mano, hay que meter mano. No quedás. Pero por supuesto. Yo te lo uno ahora en un momento. Y de paso te enseño a amasar. Si no amasaste nunca, así lo sorprendés a... Dante o Galo, ¿cuál es el que...? El que cocina es Galo y comen los dos, por suerte. Ah, muy bien, muy bien. Empezás a unir un poquito así. Ahí. ¿Se ve parecido al que hacía tu abuela? Sí. Mis abuelas lo que hacían era... Armaban las mezclas en papel manteca. Y las armaban, se ve, con la mano muy redonda. Quizás yo lo recuerdo muy redonda. Quizás en realidad eran más así y yo lo recuerdo... Pero puede ser, ¿eh? Pero era formato de rosca así y lo que hacían era guardarlas en papel manteca. Y como que aguantaban mucho. O yo recuerdo que no se echaban a perder y no había que guardarlas en la heladera. Por el tema de la miel. Puede ser, sí. La miel es un conservante maravilloso. Bueno, entonces yo cierro, como se recuerdo. Y eso es, mirá. Y esto del centro pasaba, esto de que se juntaba ahí en el centro la miel. La miel. Ah, porque va cayendo y se va... Exacto. Mirá, acá tenés la masa tomada, digamos. A ver, metale nomás. Dale. Se sacó el anillo, me encantó, ¿eh? Me saqué, me saqué el anillo. Es fundamental. La láctea. En redondo, en círculos, como para ir... ¡Perfecto! Eso que estás haciendo está perfecto. Ahora, una... Exactamente. O sea, hiciste para un lado, girás y volvés a darle. Cosa de que se haga parejo. Ahí va. Girás. Ahí va. Todo con una mano. Va, está bárbaro. Cada uno tiene su técnica. Me quedó como... No es tan complicada. No, no. Yo en general me ayudo con la mano izquierda para girarla. Pero bueno, si vos lo haces así, cada uno tiene su técnica. Yo soy una mina muy ocupada. Con esta mano en general le agarro de los pelos a los chicos, hablo por telé. ¡Apa! ¿Viste cómo es? Son revueltos a los chicos, ¿no? Me paro la leche. Nah, estoy haciendo una verdad. Ah, bien, bien, bien. Igual son revueltos. A los chicos les mando... Pero son muy buenos alumnos los dos. Ayer Galo se sacó un ocho en historia. Ah, muy bien. Así que muy bien. Y aparte cocina. Bueno, un día lo invitamos a cocinar a Galo. Cuando quieras. Bueno, esto que estás haciendo lo haces cinco minutos más o menos y vas a ver que te queda más lisa la masa. Y la tenés que dejar descansar. La dejás descansar más o menos media hora. Y voy a traer una que ya está descansada. Como para que hagamos los rollitos. Ahí va. Esta la llevamos a descansar tapadita para que no se seque. Que descanse, pobrecita. Que descanse. Muchas gracias. Tapada para que no se seque. Y acá tenemos que hacer los rollitos como si estuviésemos haciendo gnocchis. Bueno, claro. Tal cual. Era así. Era así, ¿no? Muy bien. Vamos bien, Juanito. Vamos bien. Vamos bien. Vamos todavía. Vamos bien. Vamos a poner un poquito de... Yo igual ya tengo algunos adelantos. Un poquito de harina. Ahí. Es más, voy a sacar esta harina. Puse la harina de memoria. Pero si ponen harina les va a costar hacer el rollito. ¿Ven? Así. Exactamente. Entonces, si hacen esto que hice yo, que es de memoria poner harina y irradiar no es necesario, lo hacen así con la mano. Lo haces así. Y así como está, empezás a sacar bolitas. ¿Sabe por qué se llama chichirata? ¿O cómo era? ¿Kikiriquiata le llamas así? Mi abuela les decía kikiriquiata, pero suena muy parecido. Es increíble, ¿eh? Porque abuela mía hacía algo similar. Lo llamaba canariccoli. Porque cada zona de Italia... Cada zona debería tener la misma preparación. Exactamente. Productos absolutamente al alcance de esas épocas y esas pobrezas. Tal cual. Harina, ¿viste? Miel. Tal cual. Y bueno, y hacían esto y era el manjar, la golosina. Tal cual. Se hacía mucho para Navidad esto. Exacto. Pero este está hecho bolita. Bueno, le hacían bolita, exacto. Mi abuela lo dejaba así. Era mavada. Era mavada. No hacía el trabajo del redondito. Hacer bolita. Esto es nada más, cortás así chiquitito de un centímetro más o menos y hay que hacer bolita. ¿Con cuál? Vamos a hacer bolita. Hacemos bolitas y las freímos, ¿eh? Esto está muy... Primero hay que hacer toda la montaña de bolitas y después las meter. Dame una para ver el aceite. Vas haciendo las bolitas y las vas friendo, ¿no? No pones todo de golpe. Tiene que bañar en el aceite. O sea, tiene que nadar en el aceite. Ahí va. Ahí está. Bueno, más o menos eso. Yo lo voy a mostrar con poquita cantidad y vamos a mostrar después el plato terminado. Bien, fíjate cómo se abrió. Miren, 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 miren. Ah, se gonfia. Se infla. Por ejemplo, ¿sabés por qué? Se infla también por la harina leudante. Que algunas recetas tienen harina leudante y te queda más liviano. Bueno, si no, si vos crees que te queda más chiquitito, haces una bolita más chiquitita y chao. ¿Vamos a poner todas? Voy a poner adentro. Para freír, Federica, algo muy importante. El aceite tiene que estar bien caliente, no humeando, pero bien caliente. Tiene que borbotear apenas pones la preparación. Y las bolitas, o en este caso lo que vos vayas a poner, frías lo que frías, no tiene que ser una cantidad enorme. Podés poner el doble de lo que pusimos, ¿eh? ¿Para qué? Para que no se te enfríe el aceite de golpe y empiece a absorber aceite de la preparación. De hecho, el aceite bien caliente es para evitar que se meta dentro del producto. Exactamente. Y conviene hacerlo así en olla, ¿no? Sí, en olla mejor. Sí, sí. Mucha cantidad de aceite, bien caliente. Una olla muy chiquitita o sartén. Seguramente tus sabores también lo hacían en sartén. Lo hacían en olla. Ah, lo hacían en olla, perfecto. Ah, era una olla para la fritanga y otra para la miel. ¿Y cómo lo seguimos? ¿Cómo termina esto? Termina fácilmente. Mirá, acá tengo la miel que la puse a baño María. ¿Por qué a baño María? Porque esto lo comen los chicos. Queda bien líquida, ¿eh? Queda bien líquida, pero si vos la derretís directamente al fuego, pierde muchas propiedades. Ah, mirá cómo andó. Entonces, apenas al baño María que se derrita bien, yo acá tengo muchas bolitas hechas. Y así como están todas estas bolitas, más una buena cantidad de nueces picadas, más o menos 100 gramos, lo mezclás todo. Ahí va. No sé si tu abuela lo haría así. Mi abuela lo hacía a la miel directamente en la olla, digamos. No tenía ese detalle que vos estás teniendo, que en general estas cosas se han ido descubriendo con el tiempo. Se han ido descubriendo con el tiempo. Hemos hecho muchas notas de producción de miel y yo aprendí de ellos. La verdad que te dicen, no la calientes mucho porque si no pierdes todas las propiedades. La miel es muy, pero muy, pero muy buena, principalmente para los chicos. Y me acuerdo que quemaba mucho, entonces no hay que meter mano ni nada porque te quemás vivo con la miel. Exactamente. Toma mucha temperatura. ¿Cómo lo vas a armar, Juan? ¿Cómo lo vamos a armar? Vamos a hacer lo que hacía la... El olor es igual. Mi abuela María y mi abuela Isabel, que en realidad era mi abuela quien lo había tenido y mi abuela Isabel era quien lo había criado. Era la señora que trabajaba en lo de mi abuela. Ah, mirá. Y nada, eran mis abuelas, vivieron juntas hasta el último día de vida de mi abuela María y en realidad María seguía siendo de alguna manera la patrona. Entonces María la tenía Isabel cortando los choricis y haciendo todo y María decía, ahora hay que freír. Y tenían un equipo maravilloso. Bueno, yo supongo que lo hacían así, más o menos así. La idea es hacer esta rosca que es más navideña. Se va armando. Qué rico. Y nos vamos yendo a un corte, Juancito. Anda a probar. ¿Querés probar esta que ya está fría? A ver qué pasa, a ver si te recuerdo. A ver. Prueba, prueba. ¿Para, hay que cortarlo o meto mano así? No, meto mano así. También lo puedes cortar. Sáquenlo, vamos al corte, ¿eh? Riquísima. Muy bien, Juanito. Ya volvemos, ¿eh? Eso va. Tú me enseñaste que tan simples son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Y que no importa si recibes algo a cambio.